Esto era dinero. Esto y esto es dinero. En cambio, esto es más que dinero. Hola, mi nombre es Abonacabo y mi objetivo con este vídeo es demostrarte esto. Sé que te puede sorprender, pero todo esto no vale nada. Así que, ¡vamos a ello! El dinero surge de una necesidad natural que tiene el ser humano de transformar lo subjetivo en algo mucho más subjetivo. Y que hay más subjetivo que un simple número. Entonces a los antiguos griegos, o a los que poblaban su territorio, se les ocurrió transformar todos sus metales preciosos, oro, plata. En piezas portátiles que sirvieran como forma de pago. Esto sustituiría al trueque de una forma mucho más objetiva, que podían establecerse tarifas estándar en todas las poblaciones del territorio. Y así es como nació la moneda. Pero había un problema, y es que las monedas, si son muchas, pues pesan mucho. Entonces, para aprovechar un viaje, no pueden llevar dos monedas o tres monedas. Tenían que llevar las arcas llenas. Entonces, para solucionar este problema, llegó un chino y en su todo a 100 puso esto. Si moneda coble pesa mucho, usa papel. Entonces la idea era la siguiente. Sustituían ese metal por un ticket, básicamente, que lo que hacía era cuando tú llegabas al sitio de destino, podías decir Dame 5 dólares, 5 euros, 5 yuanes, como es en este caso, en oro o en plata o en la moneda que estuviera escrita en el dorso del ticket. Y así es como nació el llamado dinero fiduciario. Como acabamos de decir, el dinero fía, la idea de sustituir esta pesada moneda por este ligero fajo de billetes, es una idea acojonantemente buena. Y ese sistema, la verdad, funcionó de p*** madre hasta que pasaron tres cosas en 1971. Primero, la gran... Pero un momento. Os acabo de contar que el dinero fiduciario es acojonantemente bueno. Pero entonces, ¿por qué narices la quitaron? Pues bien, os voy a contar un secreto. Pero sigamos con el vídeo. Este sistema no se quitó porque fuera mal económicamente. Se quitó porque en el dinero fía, el dinero que usamos actualmente, descubrieron los políticos un truco acojonante. ¡La inflación! ¿Que en qué consiste esto? Ahora mismo te lo explico. Con estos cinco billetes yo me podría comprar este, este y este móvil. Pero entonces llegó el gobierno e hizo lo siguiente. Oye tú, si tú el que me estás viendo, dame eso, eso y espera. Tu cámara también. Toma, toma el paro, anda. Y un poquito de educación y ya me voy a quedar yo con el resto. Y ahora, con este mismo fajo de billetes, bueno, al menos me va a dar para la funda del toro. Sí, soy yo otra vez, soy muy pesado. Pero ahora mismo os acabo de explicar mi visión del dinero fiat. Ahora os tengo que explicar la visión oficial, ¿no? Sigamos con el vídeo. Ese sistema, la verdad, funcionó de p*** madre hasta que pasaron tres cosas en 1971. Primero, la guerra de linda. Esta guerra había durado demasiado y tenía hasta los narices al electorado americano. Así que al equipo de gobierno solamente le quedaban dos opciones si querían mantenerse en el poder. O ganaban de una vez por todas la guerra, o hacían la paz lo más beneficiosa posible para que estos chinitos no humillaran al gigante americano. El otro problema de la administración era la economía. Como se habían centrado en machacar a los vietnamitas durante tantos años, se habían olvidado de mantener la economía. En aquella época, el paro en Estados Unidos era de récord. El crecimiento llevaba estancado más de dos años. Y por supuesto, los votantes no estaban nada encantados. Así que a Nixon se le cruzó un cable que pagamos todos. Se le ocurrió que, partiendo de la base de que su moneda es el referente mundial, podría destruir todas las divisas de mierda en comparación con el dólar y los pesos de algunos países de Sudamérica en España, arruinándose a sí mismo. Cambiar el patrón oro que tanto había beneficiado la economía mundial por una variante del dinero fiduciario del que hemos empezado hablando en el vídeo, llamada dinero fiat. El dinero fiat, por definición, es aquel que se basa en el poder de Estado y en la oferta de la demanda. En China, por ejemplo, es el segundo o el primer Estado políticamente y económicamente hablando del mundo. Pero su dinero vale muy poco. ¿Y esto por qué es? Porque como dejó de existir el grandioso patrón oro, el gobierno puede hacer lo que quiera con los billetes, ya que son un simple trozo de papel. Así que esta medida que hizo que el dólar pasase a ser un simple trozo de papel, arrastró a todas estas divisas a la pérdida. Y con esto espero haberos convencido de que todo el dinero que tenemos en nuestra casa, en nuestro banco, el que conseguimos con nuestro esfuerzo, es un simple pedazo de papel. Así que nada, yo me despido. Ya sabéis dónde encontrarme, os están pasando por aquí todas las redes sociales. Os recuerdo que en mi blog y aquí en mi canal de YouTube Álvaro Cabo Oficial, voy a seguir subiendo vídeos dedicados a la economía y dentro de muy poco una continuación de este propio vídeo acerca del Bitcoin. Así que nada, yo me despido y os veo en la próxima. ¡Hasta luego!